Dijimos en campaña que para alcanzar la paz y una democracia más profunda necesitábamos de dos pilares fundamentales, la justicia social y la justicia ambiental. En el terreno de lo ambiental nos hemos convertido en vanguardia mundial de la lucha contra la crisis climática. Empiezan a andar los procesos de transición energética, de ampliar las energías limpias y de revitalizar la selva amazónica. En el terreno de la justicia social indudablemente es imprescindible lograr el crecimiento económico y detener el crecimiento de precios en los alimentos y los servicios públicos.